Amiguitos de panadería paso a paso, miren que delicia les traigo hoy Un delicioso y riquísimo baguette relleno de queso Oaxaca, chile y queso amarillo Vamos a ver el paso a paso por favor Vamos a hacer unos baguettes super especiales Vamos a hacer unos baguettes rellenos con queso Con queso de Oaxaca Y chile jalapeño y queso amarillo Ok, vamos a hacerlo Alright, bueno aquí tenemos nuestra receta Tenemos aquí 3 tazas de harina O ya sea 12 onzas o ya sea 336 gramos Tenemos 15 gramos de levadura seca o ya sea media onza o ya sea una cucharada sopera Y tenemos aquí 10 gramos de sal Y tenemos 28 gramos de manteca o ya sea una onza Ok, vamos a agregarle primeramente una taza de agua Una tacita de agua Y vamos a ver cuanto más agarra Aquí tengo media taza más Pero vamos a hacer Esta receta no va a llevar azúcar Ok, porque queremos que salgan bien este Bien crujientes Bien tostaditos Que queden excelentes Ay, 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 ay Bueno, aquí vamos Agregamos la manteca Y vamos a ver cuanto más de agüita le ponemos Vamos a ver si le ponemos un cuartito más Vamos a ver Así luego, luego para ver como nos queda Le vamos a agregar el otro cuarto Entonces le pusimos taza y media Ok Eso es lo que le pusimos Ahí está Bueno, vamos a dejarlo aquí Por 30 minutos Y luego regresamos ya para Para formarlos Ok, 30 minutos Y regresamos Ok, amiguitos Ahí estamos Bien esponjadita Bueno Vamos aquí Hacer dos bolitas Ok Vamos a ver que peso tiene 12 Y 12 Ok Un pedacito más Ahí está 12 onzas 136 gramos cada Cada una Ok Bueno Entonces aquí Vamos a hacer esto Agregamos nuestro palote Nuestro palote Y nos venimos De esta forma Ok Así Vamos a estirarlo bien Estiradito Lo más que se pueda La masa está súper Bien fuerte Ok Y acá Vamos a adelgazar bien Así me dio Que quede bien Delgadita Ok Ahí estamos Entonces aquí Vamos a agregarle Tres quesitos Así Tres quesitos Tres quesitos Así Tenemos seis Tenemos seis quesitos De estos amarillos Y de queso Tenemos 450 gramos Y vamos a poner La mitad En cada uno Con chile Que nos quede Excelente Así Si gusta Pueden ponerle Pueden ponerle Japón Ok Yo Lo hice así Ok Vamos a hacer para acá Y aquí Lo vamos a ir Entrujando Ok Así Ajá Ajá Se está poniendo rebelde Se está poniendo rebelde Ese quiero que vaya así Enrolladito Que no quede solo en una En una área Ok Por eso es que lo estoy haciendo así Y lo apretamos Se ve Ok Así Ahí está Que nos quede de esta forma Así No puntudito Sino así Vamos con el otro Y lo vamos a tapar así Con una Con un plástico Así Y regresamos Cuando ya esté Crecido Ok Amiguitos Así Nos quedaron Muy Bonitos Miren Bien Esponjaditos Bueno Entonces Vamos a A verles Un corte Aquí Con nuestro Cuchillito Así Así No un corte Sino cinco cortes Cinco cortes Ok Entonces Ahí Vamos a A hornearlo A ciento A ciento Noventa y seis Grados centígrados Por Cuarenta minutos O Cuarenta y cinco Que queden Bien Cocinaditos Ok Sale pues Amiguitos Ahí está Mira si nos quedó Bien tostaditos Súper Deliciosos Muchas gracias Amiguitos Y vamos a ver Aquí Miren Que delicia Está súper calientísimo Ahí está Hasta Derretido Está Muchas gracias Amiguitos Ok Amiguitos Miren Que delicia De baguette Así nos quedó Nuestro Liquísimo Baguette Súper Tostaditos Un hombre Bárbaro Mire Con su quesito Su chile Una delicia Muchas gracias Amiguitos Dios los bendiga Que el Padre Jesús Este con ustedes Gracias Amiguitos Miren Porque el Padre Jesús Gracias.